Aquí en los frescos de las paredes podemos ver diferentes posturas e imágenes que nos dicen que esto efectivamente era un prostíbulo. ¿Te imaginas cómo era una ciudad hace dos mil años? Una ciudad que permaneció oculta y sepultada por las cenizas de una trágica erupción de un volcán que supuso la muerte de miles y miles de personas. Esa ciudad se llama Pompeya y estuvo enterrada durante 1700 años debido a la erupción del volcán, del Vesubio. Todo esto que ustedes ven atrás son las ruinas de una ciudad que quedó sepultada por la explosión del volcán. Todo esto que ustedes ven aquí estaba totalmente sepultado por cenizas y durante 1700 años permaneció totalmente oculta. El día de hoy conoceremos esta ciudad ya que es una de las ciudades mejor conservadas de toda la historia. En ella podremos apreciar cómo murieron estas personas que vivían aquí, podremos apreciar cómo vivían los edificios, las casas y de verdad caminar por estas calles es como retroceder casi dos mil años en el tiempo. Así que si quieres saber cómo vivía la gente hace dos mil años, cómo era la vida cotidiana, incluso cómo eran los prostíbulos de la época, quédate en este. Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Nozdi TV. Nozdi TV Para ir a Pompeya tienes que comprar estos billetes, cada uno te cuesta 3.50 y cada billete te vale para ir y necesitas comprar otro para volver. O sea, en total ida y vuelta son 7 euros. Después de 45 minutos de tren llegamos a Pompeya. Otra cosa chicos es que el paso de Zebra en Italia, el paso de peatones, es como si no existiera, nadie lo respeta. Así que esto es la ley de la jungla, te metes y ya está. Y rápido porque si no de pronto no te para. Bueno, la entrada para Pompeya cuesta 15 euros, esta es una entrada para un día nada más y esta entrada es para la parte arqueológica de la antigua ciudad de Pompeya. Luego hay diferentes tipos de descuentos y cumples una serie de requisitos y hay otra entrada que te cuesta 18 euros, que es para visitar algunos sitios más, pero no la compré porque realmente no me va a dar tiempo. Esto que tenemos aquí chicos es muy curioso porque esto era como los pasos de Zebra de la época. En esa época todo esto estaba muy sucio y estaba muy inundado, entonces por aquí era muy complicado que las personas pasaran. Para eso hicieron como esta especie de pasos de Zebra elevados, por los cuales era mucho más sencillo cruzar. Solo tenían que hacer así y llegaban al otro lado. Por ejemplo esta casita ahí, fíjense en qué bien conservada está. Incluso todavía se conserva la pintura, las letras, de verdad que maravilloso. ¡Wow! Y esta estructura es totalmente espectacular. Se conserva incluso los dibujos en el suelo, un espacio totalmente amplio. Esta casa debería ser de uno de los millonarios de la época. Esta casa antiguamente era la casa de una persona muy rica y eso lo podemos ver reflejado en los frescos que hay en las paredes. Pero en el año 62, después de un terremoto que hubo en la zona, esto lo transformaron a una lavandería. La lavandería tiene una vasca principal que era donde se blanqueaba la ropa. Fíjense en cómo se blanqueaba la ropa en el momento. La ropa se introducía en la vasca y en ese tiempo no se blanqueaba con ceniza, sino que se blanqueaba con orines. Entonces llenaban toda esa especie de bañera con orines y dejaban la ropa remojando durante un día entero en orines. Después lo sacaban ya cuando estaba blanco y lo llevaban a otras vascas que ahí lo que hacían era purificarlo con flores y demás. Muy curioso. Así que bueno, me imagino en todas las casas recolectando la orina. Oye, sí, mira, te estoy comprando la orina. Cada orina cuesta, no sé, un dólar del momento. La vendían, la introducían todo aquí y a limpiar la ropa. Bueno chicos, ahora vamos a conocer el lupanare. El lupanare es esto que tenemos ahí atrás y es también conocido como el prostíbulo. Así que bueno, vamos a entrar a ver cómo era un prostíbulo de la época. Sé que la gente es ociosa hasta para eso. Está lleno de gente. No sé por qué, no sé si están en función ahora mismo. Aquí en los frescos de las paredes podemos ver diferentes posturas e imágenes que nos dicen que esto efectivamente era un prostíbulo. Esto que tenemos aquí eran los cuartos y efectivamente las camas eran de piedra. Así que se ve que son sumamente incómodas. Supongo que arriba pondrían algún cojincito, alguna almohada, porque si no, acaban con la espalda molida. Además se ve que la gente de la época era como bastante pequeña, porque sinceramente no creo que esto mida como más de 1,80. El lupanare se ve que es bastante pequeño. Como mucho aquí entraban 5 personas. Así que bueno, supongo que a la hora de salir, ya después de que cada uno terminara de hacer lo suyo, ahí tenían como la mesa de cobro que hay en los restaurantes. Terminaste, pagaste. Aunque realmente aquí lo que había era una letrina. La visita de lupanare realmente es súper rápida. En un minuto lo ves. Pero, no sé, esto se acumula de gente. Se ve que la gente de verdad es muy viciosa, muy viciosa. Antiguamente el Vesuvio era una montaña completa. Esto no estaba así, sino que terminaba en punta. Pero después de las erupciones del volcán se formó el cráter. Ahora mismo estamos en el foro. El foro era como el corazón de la ciudad, el centro de la ciudad. Era, por decirlo de alguna manera, como la plaza mayor. Aquí sucedían todo tipo de cosas a nivel religioso, económicas y cultural. Alrededor del foro se pueden encontrar estatuas de benefactores, que era gente que daban dinero a cambio de aparecer en las estatuas aquí en el foro. Además también se pueden encontrar estatuas de dioses o de elementos mitológicos, como puede ser el centauro que lo tenemos ahí. El foro está súper bien conservado. Aquí podemos ver las columnas, podemos ver que queda todavía alguna que otra estatua. Y además podemos encontrar todavía restos del suelo que se ve que son de mármol. Ahora mismo estamos en las termas. Las termas era, por decirlo de alguna manera, en la época como una especie de spa, en la que la gente venía a relajarse, a lavarse. Era como un medio de diversión en esa época. Alrededor del foro podemos encontrar numerosos objetos que fueron descubiertos en las excavaciones. Y aquí la gente tiene como hobby tirar monedas a ver si meten una. Uf, fíjense en ese niño cómo murió. Esa figura del perro es súper enigmática y súper conocida. Cuando el perro murió estaba atado con la cadena y no tenía forma de escaparse. Cuenta la historia que cuando el volcán iba a hacer erupción, días antes ya estaba dando avisos de que iba a explotar. Mucha gente huyó, huyó en barco, huyó como pudo, pero también muchas otras se quedaron en la ciudad. Quizás ellos creían que el volcán no iba a hacer erupción o quizás pensaban que si lo hacía no iba a ser algo tan sumamente estrepitoso como realmente fue. Cuando el volcán hizo erupción, sepultó completamente la ciudad. Las personas que estaban en ese momento murieron en el acto. Había una teoría que decía que las personas sufrieron mucho por la inhalación de gases, pero realmente dicen que no es así. Que quedaron totalmente calcinadas en el acto y sepultadas por la ceniza y por la lava. Por tanto, en muchos lugares de la excavación puedes encontrar numerosos cuerpos de personas que murieron en el acto y con la misma pose en la que murieron. Realmente las figuras que están ahí no es exactamente el cuerpo. Cuando ellos encontraban los cuerpos, se dieron cuenta que por dentro la figura estaba completamente vacía. Entonces lo que hicieron fue llenarlas de yeso para que se reflejara exactamente la forma en la que murió la persona. Incluso en muchas de ellas se reflejan los signos en la cara de cómo murieron y el dolor tan extremo que sufrieron en ese instante al morir. La ciudad de Pompeya, la parte que se puede visitar, está dividida en varias zonas, que van desde la zona 1 hasta la zona 9. Cada región está dividida en los sectores, por ejemplo, que se dedicaban principalmente. Aquí tenemos sector comercial, por ejemplo, aristócrata, público. Y aquí atrás tienes diferentes tipos de itinerarios según las horas que te demoras en cada uno de ellos. Realmente para conocer Pompeya y conocerlo bien, pues sí que necesitas tiempo. En una tarde no lo vas a conocer. Obviamente si vas a caminar y vas a verlo por encima, sí. Pero si quieres conocer de su historia y realmente quieres empaparte bien de qué es lo que sucedió realmente en el lugar, pues sí que necesitas más tiempo. Un poco muy chévere es que puedas hacer la visita guiada, porque realmente cuando te explican cómo funcionan las cosas o cómo era cada uno de los lugares, pues aprecias mucho más el lugar y realmente lo disfrutas. Porque en tu cabeza te vas imaginando cómo era cada una de estas estancias. Para entrar a Pompeya tienes diferentes entradas. Realmente yo entré por la que me quedaba más cerca del tren, así que no elegí ninguna en particular. Actualmente hay muchas zonas que usan para sembrar viñedos. Bueno, ya es de noche. Bueno, casi de noche. Son las seis y media y está anocheciendo. Y estamos buscando un sitio que se llama el Orto di Fogini o algo así. Que es un lugar en el que habían muchos muertos. Pero realmente no encuentro a nadie. Esto está totalmente vacío. Y aquí está Marbella que está bastante asustada porque le impone bastante respeto al lugar. Así que bueno, creo que lo encontramos. Es aquí. Sí, este es el Orto di Fogini. Así que vamos a ver qué tal. Y bueno, además estamos entrando de noche. Se llama Orto di Fogiaci. Estamos entrando de noche y bueno, ya está. Vamos a verlo. Ahora me encuentro en el Orto di Fogiaci. Y bueno, aquí hay una enorme cantidad de cadáveres, de personas que murieron, sepultadas. Y sinceramente se siente una energía bastante pesada, bastante fuerte. Y de verdad que se ven pues niños, se ven personas que incluso están aferradas a las pocas cosas que tenían. De verdad que bastante espeluznante imaginarte cómo sería ese momento en el que tantas personas murieron aquí sepultadas por el volcán. De verdad que da bastante respeto a la zona. Por cierto, ya es casi de noche y la verdad que el sitio pues se va poniendo como bastante imponente entre el lugar, las casas y demás. Fíjense, mi novia se quedó por allá atrás porque sentía como que tanto la fuerza del lugar que no se atrevía a entrar. Cuenta la leyenda, cuenta la historia que cuando estas personas fallecieron había una temperatura de 300, 400 grados. Que los fulminó al instante. De verdad muy, muy impactante esta historia. Por último chicos, tenemos aquí el anfiteatro. El anfiteatro es como una especie de coliseo. Como el coliseo romano pero aquí en Pompeya. Obviamente es mucho más pequeño y demás. Pero era un lugar en el que bueno, venían los gladiadores, luchaban y todo ese tipo de cosas. Acabamos de terminar la visita y bueno, voy a decirles que me parece Pompeya una ciudad espectacular. Obviamente ya estoy hablando de la zona de afuera y me parece muchísimo más segura en cuanto a impresión que Nápoles. Los restaurantes se ven súper bonitos. Y bueno, de verdad me parece una opción muy buena de alojamiento. Por ejemplo, si yo volviera a Nápoles alguna vez en mi vida, creo que me quedaría en Pompeya. Porque me queda Nápoles cerca y me queda también cerca Positano que es otra ciudad bastante bonita. Así que me parece un buen lugar para quedarse. Y de verdad disfrutar de su plaza que también está muy bonita, muy chévere. Así que chicos, si vienen a esta zona de Italia, les recomiendo quedarse aquí. Bueno chicos, por este video ha sido todo. De verdad que Pompeya me pareció una ciudad muy bonita para conocerla. Tanto su parte histórica como ya lo que vendría siendo pues la ciudad normal. Me gustó mucho y me parece que es un lugar bastante bueno para visitarlo. Como dije antes, si vuelvo a esta zona, seguro, seguro, seguro me alojaría aquí. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado el video, que les haya gustado la historia de la antigua Pompeya. Ya por este video no hay nada más, solo decirles que me sigan en Instagram para que estén más al tanto de lo que voy haciendo. Les dejo por aquí mi canal para que se suscriban y como siempre una serie de videos para que los vayan viendo. Yo soy Edison Munroy y nos vemos en la próxima. ¡Chao!